...y tres polacos tocando el violín, la viola y el violonchero aquí en Montserrat. Bueno, estamos muy contentos de venir. Nosotros somos el Baltic Neopolis String Quartet. Bueno, es un cuarteto polaco, aunque yo soy portugués, pero yo ahora vivo en Polonia. Entonces, hago parte de este cuarteto desde hace dos años, más o menos. Además del cuarteto tenemos la Baltic Neopolis String Orchestra, que es una orquesta de cámara que es parte de la misma institución. Y bueno, estamos muy contentos. Ya es la segunda vez que venimos a Valencia. El año pasado tocamos aquí y nos encanta Valencia. Estuvimos en el mar y nos encanta mucho. Por supuesto que para mí es mucho más cercano a España, porque como soy portugués, pero a ellos también les encanta mucho. Y bueno, básicamente tuvimos una invitación para venir aquí al Festival de Montserrat. Y bueno, estamos muy contentos de poder tocar en Montserrat, aquí en este sitio precioso, en esta plaza muy bonita. Y ya escuchamos que hay muchos músicos en este pueblo, entonces que estamos muy contentos que haya como tanta gente. Me parece genial. ¿Qué relación cree que tiene Mendelssohn con la música contemporánea? Bueno, no tiene mucha, creo que lo que es bueno es que por eso intentamos hacer un programa aún más para agradar a varios oídos. O sea, la idea de Mendelssohn, por supuesto, es de mostrar la gran música para cuarteto de cuerda. Mendelssohn ha escrito seis cuartetos, que son pilares de la escrita para cuarteto de cuerda. Y luego tenemos una obra que creo que ha sido vencedora, de un concurso, que es un joven compositor, que es muy interesante la obra. Y luego tenemos también una contemporánea en Claudia Montero, pero no tanto con una escrita tan, un dialecto tan contemporáneo, pero un poco con muchas influencias de tango y todo. Entonces yo creo que es que Mendelssohn va a ser como el plato fuerte de la noche. Y luego tenemos distintos sabores con Claudia y con Iván que luego complementan la noche. Y entonces básicamente nuestra idea era hacer un programa lo más diversificado posible para enseñar las varias vertentes del cuarteto de cuerda. ¿Qué le parece que haya un festival de música de cámara aquí en un pueblo tan pequeño? No, yo creo que es increíble que ya he visto que es el 36º festival, que es increíble en los tiempos que corren. Siempre va, se hacen dos veces, tres veces y ya termina. Yo creo que es increíble, creo que seguramente la sociedad musical, la banda, que seguramente en Valencia tiene mucha fuerza. Y entonces en pueblos como Montserrat seguramente que es una fuerza muy grande de la música. y que sigue haber tantos músicos por metro cuadrado, seguramente que eso también hace con que haya esa fuerza. Y me parece genial que haya... Si no es así, no vale la pena, ¿no? Porque si no tenemos público, ¿para qué tocar, no? Entonces es muy bueno que pueblos como Montserrat, que tengan así tanta tradición y que año o año sigan consiguiendo poner conciertos con artistas invitados y artistas locales seguramente, pero que también para el público de aquí que pueda tener cerca de sus casas, que no tenga que irse a un gran centro musical a escuchar música, porque la música es un lenguaje universal, entonces yo creo que tiene que ser algo muy próximo del público. Entonces creo que tiene que ser así. Haber esa fuerza de un pueblo pequeño, pero que quiera tener su propia actividad en su pueblo y que no se tenga que ir a un gran auditorio para escuchar música. Creo que los festivales en general son momentos, muchos de ellos se pasan en verano, cuando la gente está con más tranquilidad de alguna manera, y entonces es como una fiesta, seguramente que este festival no... que es lo mismo, pero nosotros también tenemos un festival, por ejemplo, ahora en Polonia, que lo organizamos nosotros y entonces es un momento de partida, de haber una mayor proximidad, de alguna manera un diálogo más cercano con el público, público que muchas veces no tiene posibilidad. En Polonia pasa exactamente lo mismo, nosotros también vamos a las ciudades más pequeñas y hacemos conciertos también donde normalmente durante el año no hay conciertos. Entonces creo que es un momento interesante porque de alguna manera es como el punto alto del año, porque en general no tienen... No sé, en grandes ciudades hay conciertos solucionarios todos los días incluso, pero estos son los momentos en que la gente puede tener esta... No sé, creo que una cosa buena, desde el punto de vista del músico, por supuesto que es una cosa buena, que es tener música en su propio sitio donde viven, aunque sea pequeño. Entonces yo creo que es muy importante esta... De alguna manera esta... No sé, celebración de la música de una manera muy... Que también puede ser así más... De alguna manera más informal también, por ejemplo tener conciertos al aire libre y todo, eso no se puede hacer en invierno, por ejemplo. Entonces yo creo que es importante este tipo de cercanía al público y de celebración de la música, yo creo que es eso lo importante. Bueno, primero de todo, ¿se ha sentido a gusto tocando aquí? Sí, muy bien, muy bien. Nos ha gustado mucho que la gente estaba muy entusiasmada con el concierto y tuvimos buena energía de la gente, entonces sí, nos ha encantado mucho. ¿Cree que el público ha empatizado con su música? Yo creo que sí. Todavía no he hablado mucho con la gente, pero la impresión que tuvimos desde el escenario, sí, que la gente ha gustado. ¿Qué le ha parecido la sonoridad de la plaza? ¿Le ha resultado complicado tocar en ella? Vale, para un cuarteto de cuerdas es un poco más difícil que, digamos, un instrumento de viento, porque no tiene tanta fuerza sonora como, no sé, una trompeta. Pero sí, yo creo que es un local muy bonito, muy acogedor, y espero que al público le haya gustado el sonido, porque a nosotros nos ha gustado, pero por supuesto que siempre resulta un poco más complicado siempre que es al aire libre. Un concierto siempre es más complicado con instrumentos de cuerda, con instrumentos de viento es más fácil. Pero sí, nos ha gustado, nos ha gustado. Y por último, ¿les ha resultado complicado interpretar la obra de Iván Martí Cano? Sí, ha sido un desafío. Es una obra complexa y con un idioma bastante moderno, pero yo creo que ha sido un desafío que nos ha gustado superar. Y yo creo que es un compositor con mucho talento, que es muy joven. Nosotros no nos conocíamos hace una hora atrás, pero es una persona, un compositor muy interesante y creo que ha hecho una obra muy bien pensada y con muy buena estructura y explotando todas las posibilidades de un cuarteto de cuerda. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.